¿Sabías que Globoflexia es el arte de hacer figuras con globos por medio de torsiones? ¡Hoy vamos a aprender a hacer una figura nueva! Hola amiguitos, hoy vamos a aprender a hacer una figura chiquita, ojona y bien divertida. Es un dinosaurio bebé, como este. Bueno, la verdad no sé qué ruido hacen los dinosaurios. Esta parte supone que también va inflada, así que ahorita vamos a ver cómo es. Es muy sencillo, necesitamos solamente dos globos. El color del dinosaurio, un globito de tripita, y ya sea un globo de corazoncito o un globo circular blanco para los ojos. La estructura es como el perrito, que ya se lo aprendieron, así que vamos a hacer al dinosaurio bebé. Inflamos el globo. No completamente, para que tenga calidad. Hacemos un nudo. La primera parte es la de esta parte del dinosaurio. Entonces, lo juntamos. Ahí donde está el nudo, pellizcamos, damos vuelta. Para que no se nos deshaga, el nudo lo metemos ahí. La segunda parte es la boquita. Entonces vamos a hacer una esfera. Puntamos otra esfera del mismo tamaño. Y ahí está. La boquita del dinosaurio. Luego es como el perrito. El cuellito, una patita, la otra patita. El cuerpecito. Y otra vez. Entonces hacemos una esfera para el cuello. Dos para las patitas. Recuerda que al estar aquí, puntamos. Y ahora aquí otra vez. El cuerpo. Y otra vez dos patitas iguales. Recuerden que los juntamos siempre. Ahí torcemos. Tenemos ya la estructura. Ahora faltan los ojos. ¿Qué hacemos? Inflamos el globo. Como a esta altura, porque lo vamos a aplastar a la mitad para cada ojo. El chiste es que podamos ver que puede pasar por el medio. En medio juntamos. Sin miedo, aplastamos. Tratamos de que sea parejo cada ojo. Ya que vean que están parejos. Tuercen. Y... Vamos por aquí. Ahí está. ¿Cómo es más sencillo? Se aplasta en un lado, se pasa el aire al otro. Y simplemente, para finalizar, cada quien le pinta los ojos, como quiera, a su dinosaurio bebé. A mí me gusta hacerle simplemente... ...la pupila. La boquita la pueden acomodar, así. Y siempre le pongo como dientecitos. Y si quieren, pueden decorarle más, ponerle lo que ustedes crean que un dinosaurio bebé tiene. Y ya tenemos... ...a dos dinosaurios bebés. Espero les haya salido, amiguitos, y se diviertan mucho. Está bien bonito. Está bien bonito. Gracias por ver el video.